Para muchos no se está cumpliendo Mateo 24, pero hay un remanente que reconoce que este texto bíblico sí se está cumpliendo. De verdad tenemos que orar por las naciones. Ustedes saben lo que está aconteciendo ahora mismo. Cristo viene pronto. Miren este video, por favor, y de verdad estemos orando, estemos clamando a Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal aquí? Gracias. 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 Tuvo misericordia. Oremos. Para que la paz reine sobre el mundo. Cristo. Es mi opinión. ¿Qué tu opinas? Déjamelo en un comentario. Y reconozco que Cristo viene pronto.